le dicteo muy bien entonces vamos a hacer un mini repaso de lo que es ATM mini repaso porque si yo le dicte no hay problema muy bien cuando hablamos de la anatomía la fisiología se hace con la finalidad principal de conocer a plenitud el sistema donde los estomatólogos, los odontólogos nos encargamos nos encargamos primero de saber lo que es lo normal, lo que es salud ¿para qué? para comprender a dónde queremos llegar cuando el sistema se alteró cuando el sistema tiene problemas de tipo en el caso nuestro de tipo funcional ¿ya? como siempre invitándolos a que compartan por el chat bueno la verdad la mayoría me está mencionando que yo no les dicté el tema de oclusión bueno haré un intermedio me demoraré un poquito más de lo que había les había comentado para hacer un pequeño resumen de lo que es normal así un resumen no muy amplio para concentrarnos principalmente en lo que es los disturbios temporomandibulares que es el tema de hoy ¿ya? repito para eso tengo que darles un pantallazo de lo que es lo normal rápidamente el sistema estomatocnático o sistema masticatorio el cual nosotros nos encargamos está constituido desde el punto de vista de la anatomía y la fisiología de cuatro componentes ¿ya? el componente de las articulaciones temporomandibulares el componente de la musculatura o neuromusculatura o sistema neuromuscular el componente del soporte dental es decir el periodonto y el componente de la oclusión dental propiamente dicha ¿bien? si sabemos lo que es normal nos daremos cuenta de cuando está alterada como en este caso aunque pareciera que todo esto está terriblemente mal a veces funciona ¿y por qué funciona? por características que se van alineando con el resto de los otros componentes con los otros tres componentes ¿no? entonces no solo se trata de la forma sino cómo se dinamizan los intercambios entre todos los componentes porque todos ellos deberían de estar como dice aquí abajo sincronizados todos con el mismo lenguaje entre comillas todos con la misma es decir todos para actuar de acuerdo a la función ¿ya? si yo tengo una oclusión de este tipo y a lo mejor tengo problemas en la articulación o problemas en algunos músculos de la masticación como dolores espasmos etcétera o algún tipo de movilidad dental o desgastes atriciones productos del bruxismo entonces quiere decir que la cosa va mal quiere decir que estaríamos ya pensando en que se tratan de disturbios temporomandibulares ¿no es cierto? muy bien solamente un pequeñito repaso de lo que es la articulación temporomandibular ¿ya? primero hay que saber que es doctor disculpe ¿está presentando alguna diapositiva? lo que pasa es que solamente vemos sus documentos pero no no vemos diapositivas mira si estoy empezando a presentar diapositivas a ver nuevamente voy a voy a compartir ¿ya? nuevamente a ver ajá diapositivas ¿se ve? diapositiva sí doctor ahora sí se ve perfecto gracias gracias solamente estaba hablando de generalidades pero principalmente les estaba hablando de los cuatro otro componente es articular neuromuscular el sistema de soporte dental y la oclusión propiamente dicha les hablaba de que a veces vemos personas que tienen una oclusión muy alterada pero que aparentemente no hay problemas en el resto del sistema porque de alguna manera se han sincronizado se han adaptado o se han acomodado para que no existan esos disturbios sin embargo una oclusión de este tipo nos invita a pensar inmediatamente que deben haber problemas en los otros componentes porque los cuatro están armonizados sincronizados interconectados de tal manera que si hay un dolorcito en la musculatura algo de problemas generales de los cuatro componentes debe haber si hay un problemita en la articulación algo está fallando en los otros tres componentes y así sucesivamente uno solo no falla fallan los cuatro en mayor o menor medida de tal manera que por ahí es bueno empezar a discernir cuando hablamos de disturbios temporomandibulares tenemos que comprender también el resto pero principalmente de lo que muy muy poco nosotros intentamos poner en práctica la articulación temporomandibular mucho hablamos de cúspides fosas de guía anterior de dolores musculares de movilidades dentales de desgajes oclusales pero muy poco hablamos de los disturbios propiamente dichos de la ATM o de las articulaciones temporomandibulares cuya función principal es permitir los movimientos mandibulares ¿ya? por eso es que cuando manejamos los casos empezando con examen clínico modelos de diagnóstico siempre se recomienda especialmente para la preparación del profesional en el articulador semi ajustable mucho mucho hablamos de que hay que hacer el montaje de los modelos con el arco facial para relacionar la posición de los dientes con la articulación temporomandibular y relacionar los modelos inferiores contra los superiores mediante un registro especial ya sea en MIC o en relación céntrica es para relacionarlo con las ATMs esto quiere decir que las ATMs son un punto clave dentro de los cuatro componentes las ATMs son una de las conexiones cráneo mandibulares principales que como puntos o zonas de apoyo posterior inmediatamente vemos la relación que hay con la oclusión dental porque son también interdependientes si falla algo en las ATMs fallará seguro que sí algo en la oclusión dental y viceversa bien no nos olvidemos están a nivel de las bases del cráneo cráneo jóvenes amigos que tiene que hacer un dentista con el problema cráneo facial es es algo que tenemos que no solo a a interiorizar estos conceptos sino también a exteriorizarlos en nuestro día a día en nuestras actividades profesionales en nuestras interconexiones entre colegas tiene todo que ver y eso lo lo interpretamos desde que comenzamos a conocer a la perfección lo que es la articulación temporomandibular antes nos decían que las ATMs son las referencias más estables tal vez todavía ustedes se encuentren en la literatura de este concepto las articulaciones son las referencias más estables etcétera etcétera y no es cierto no es cierto como vamos a tratar de de demostrarlo por supuesto el día de hoy dentro de las características les había mencionado en su momento a los que me habían escuchado que es una articulación fibrocartilaginosa muy bien es la articulación no es cualquier articulación del organismo les había mencionado que los médicos y lo en especialidad los los que se dedican a la especialidad de articulaciones y huesos no manejan la ATM ¿por qué? porque la la casi casi con con esta excepción la totalidad de articulaciones son aquellas que tienen superficies cartilaginosas y la nuestra no es un fibrocartilago tanto en la parte superior como en la parte inferior y más aún en medio está un disco que también es un fibrocartilago principalmente fibroso todo todo lo que les he mencionado y por lo tanto es una articulación de aquellas que se mueven bastante única si no la manejamos nosotros si no aprendemos no sabemos lo que lo que significa entonces estaríamos les aseguro absolutamente limitados en el desarrollo de nuestra profesión lo demás ya es un poquito más común es inglimoide porque permite movimiento de rotación igual que los hombros igual que los codos igual que que la cadera similar a la rodilla inglimoide permite movimientos pseudo rotativos y dos a la rotación pura bien es una diartrodial por supuesto como muchas articulaciones si si es una diartrodial y aquí les recordaba que las articulaciones en general se clasifican en tres tipos las que casi no se mueven como los parietales entre sí sin artrosis las que se mueven muy poquito como por ejemplo las las vértebras de la columna vertebral muy poco movimientos pequeños anfiatrosis y las que se mueven bastante como las mencionadas hombro cadera codos y ATM son diartrodiales aquellas que tienen gran movimiento pero la nuestra digamos si alguien quiso ponerle una similitud con la articulación de la rodilla donde existe un un elemento entre los huesos que se llama menisco de la rodilla cartílago la ATM también existe un elemento que no es hueso y que acá se llama disco articular erróneamente algunos colegas y algunos textos aparece la palabra menisco ojo señores la palabra menisco se creó para la articulación de la rodilla y cuando se trató de interpretar ese elemento que está entre los huesos a nivel de la ATM le pusieron menisco como una similitud pero pronto se dieron cuenta y los investigadores se percataron que no era un cartílago decimos fibrocartílago pero en realidad es tejido fibroso con vestigio de células cartilaginosas esto histológicamente por lo tanto no es un menisco porque otra cosa no es menisco porque el menisco de la rodilla por supuesto bañado en en el interior de de la articulación de la rodilla por el líquido sinovial es un solo compartimento superior e inferior pero que tienen comunicación en la ATM no existe normalmente no existe comunicación entre el compartimento supra discal y el compartimento infradiscal son independientes son dos compartimentos independientes la sinovial el líquido de arriba no se mezcla con el de abajo por lo tanto no es un menisco por esa segunda razón y les voy a mencionar otras conforme vamos avanzando en esta en este resumen bueno el disco no efectivamente por delante se continúa y llega hasta hasta el borde anterior de la cápsula y por detrás también llega hasta el borde posterior de la cápsula pero no el disco el disco se continúa con un tejido que se va diferenciando un tejido retrodiscal una zona bilaminar ya esa zona bilaminar lámina elástica superior y ahorita la van a ver en un mini video y una lámina polágena inferior repito la superior es la que se estira grandemente y entre los dos un tejido conectivo areolar laxo ricamente vascularizado y ricamente inervado por lo tanto como continuación del disco hacia la parte de atrás sella tanto adelante y atrás de tal manera que no existe una comunicación entre los dos compartimentos supradiscal e infradiscal igual por los costados por el lado externo y el lado interno también sella por tejidos como son los ligamentos colaterales del disco y de tal manera pues que que individualiza o independiza los dos compartimentos habíamos también mencionado en esa oportunidad que en el compartimento inferior predomina el movimiento rotacional de la mandíbula y en el compartimento superior se nota una unidad sistemática del disco con el cóndilo mandibular repito en la función del compartimento superior se nota una sistematización anatómica muy muy precisa disco y cóndilo se mueve a todo lo largo y ancho que le permite la cápsula articular arriba predomina el movimiento de traslación y abajo predomina el movimiento de rotación no les estoy diciendo que solamente la traslación absoluta es arriba y la rotación absoluta es abajo no repito predomina abajo rotación y arriba traslación por eso es que es una diartrodial no común aquí el primer término diartrodial compuesta quiere decir que no es una diartrodial común hay dos articulaciones en una o que son lo dijo ya hace más de 10 años el disco articular se comporta como un tercer hueso sin osificar ¿ven? no es un menisco por ninguno de los lados así como lo estoy repitiendo ¿y bien? posteriormente sabemos que el ATM es bicondilar porque antes originalmente se creía que si abajo había un cóndilo arriba tenía que haber una cavidad es decir es decir convexo cóncavo convexo cóncavo anatómicamente por supuesto es así pero cuando funciona la ATM no está dentro de la cavidad glenoidea cuando funciona funciona hacia adelante todos los movimientos prioritarios son por la eminencia articular que es convexa con el cóndilo mandibular que también es convexo por eso es que es que se dice que es una articulación con un cóndilo arriba eminencia articular y un cóndilo abajo bicondilar ya había mencionado las glándulas sinoviales y los líquidos sinoviales supra e infradiscales independientes pero este término lo interpreté y lo agregué como les dije ya hace más de 12 años cuando todavía simplemente se decía es una articulación compleja para la comprensión y nos hacían un mundo aquellos que nos enseñaban oclusión es parte de la evolución de la ciencia hoy día es compleja porque no es simple porque es más que simple es compleja porque no es compuesta es más que compuesta ¿por qué? porque si antes dijimos que habían dos articulaciones en una en esta que yo les señalaba en realidad es un sistema articular la articulación temporomandicular el sistema son en los dos lados ¿por qué en los dos lados? que todos ustedes la saben porque no existe individualismo de ellas cuando se mueve una obligatoriamente normalmente se mueve la otra y no necesariamente se mueven en el mismo sentido una puede tener un movimiento de traslación amplia mientras que la otra su movimiento es rotacional o viceversa o ambos tienen movimientos distintos de acuerdo a la diferente capacidad de movimiento que tiene la mandíbula no se olviden nosotros estudiamos movimientos básicos apertura cierre protrusión retrusión lateralidad o movimiento hacia 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 un costado y luego como regresa a su sitio tanto para la derecha como para la izquierda pero esos son movimientos académicos son movimientos didácticos para intentar comprender la múltiple capacidad de movimiento que tiene la articulación o en este caso la mandíbula pero evidentemente son pues infinitos tipos de movimientos dentro de esas dentro de esos movimientos mencionados básicos bien entonces no tengo mi sistema articular no son no son dos ATMs si son dos ATMs pero no son dos articulaciones son dos por acá y dos por acá y que tienen movimientos simultáneos ¿Por qué? Porque se articulan con un solo hueso que es abajo mandibular muy bien dicho esto solamente me queda bueno las superficies óseas las van a ver luego las vamos a repasar a repetir cóndilo en inencia articular el disco ya les mencioné la biomecánica que se las voy a pasar mejor en un videíto en este momento para que ustedes vean y terminar con esta parte que se llama repaso nada más de la articulación temporomandibular ¿Ya? Muy bien vamos a ver si les paso el primer videíto ustedes me dirán si es que se puede ver espérense un ratito por favor respiren unos segundos ¿Ya? vamos a ver una 72 2 T 6 20 Gracias. A ver, no sé si se ve la imagen que intento mostrarles. Sí, se ve, doctor. Muy bien. Vamos a minimizar las... ...o tratar, ocultar el video. Listo. Vean, por favor. Este es un videíto. A ver, vamos a explicar. Empezamos con el videíto. Mire que solo dura 40 segundos. Ya, ahí. Claramente se nota cavidad glenoidea, eminencia articular, abajo el hueso, cóndilo mandibular. En medio, el disco, cóncavo arriba y cóncavo en la parte inferior, para buscar, homogenizar, armonizar los huesos, que son convexos. Hacia atrás, les dije, un tejido retrodiscal con una lámina elástica y abajo una lámina colágena. En medio, tejido conectivo. Vean, por favor, el movimiento lentamente. Vamos a ver. Vamos a abrir la boca y el cóndilo quiere trasladarse hacia adelante, donde se nota el disco bien clarito y cóncavo. Y se nota atrás el tejido retrodiscal. Y el... El cóndilo tratando de irse hacia adelante para el movimiento de apertura o protrusión. Avancemos otros 10 segundos a ver. La máxima, la máxima capacidad de movimiento que tiene el cóndilo. Muy adelante. El disco siempre encima de él. Díganme ustedes, ¿Cuál de los dos tejidos laminares se estiró más? El superior retrodiscal. O sea, el que está detrás del disco. ¿El superior o el inferior? Ahí se nota clarito. ¿Cuál de los dos se estiró más? El superior, evidentemente. Esa es una lámina elástica. Y abajo, colágena. Colágena. No se olviden, queridos amigos. A veces nos dicen. El tejido... Preguntas de examen. La zona retrodiscal tiene dos láminas. Diga usted, ¿Cuál es verdadera o falsa? Elástica superior, elástica inferior, colágena superior, colágena inferior. ¿Cuál es la verdadera? Ya saben. Ahora ya saben. ¿Ah? Entonces, no confundirnos. Vamos a continuar con el movimiento. Observan cómo cuando está cerrando y acomodándose, se nota clarito el movimiento de rotación infradiscal. Observan, por favor. Cuando está acomodándose. ¿Ven? Entonces, es la verdadera de nosotros acordarnos en el movimiento. Puede ser movimiento de protrusión, pero que también ocurre en el movimiento de apertura. Y de esta manera, con este resumen, nosotros nos damos cuenta de los componentes básicos del sistema. Bien. Listo. Ahora vamos a continuar con el PPT. Vamos a ver. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan, verdad? Muy bien. Muy bien. Una vez más, les ruego que me comuniquen si se ve mi pantalla. Sí, se ve, doctor. Demostrarles. Gracias. Demostrarles la primera, el título del tema de hoy. A ver. Quiero ver los últimos mensajes. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por vuestro mensaje. Cualquier pregunta, cualquier intervención, yo voy a estar tratando de, de cada, no sé, cada cinco minutos, ver el chat. ¿Ya? Listo. Queridos amigos, si hablamos de los, de los trastornos funcionales de la ATM, estamos hablando de los disturbios temporomandibulares. En realidad. Así es. Listo. Entonces, observen ustedes que es básico el resumen que les hemos mencionado. Conocer las ATM, conocer sus estructuras, conocer su histología, conocer sus ligamentos, su líquido sinovial, y también conocer la anatomía. Anatomía y función. Es decir, estática y movimientos. Recuerden que yo les dije, miren acá, por favor, permítanme colocar acá un puntero. Este es el diseño clásico, el diseño básico. ¿Sí? Disco bicóncavo. Cóncavo arriba, cóncavo abajo. Pero ojo, miren el disco acá. ¿Acaso es cóncavo arriba y cóncavo abajo simultáneamente? No. No es así. Si el disco articular abajo es cóncavo, observen, arriba es convexo. ¿Qué quiere decir esto? No confundirse con este otro concepto. Esto es académico y clínico. Primero es académico. Miren, esta es una vista frontal. En la vista lateral es que el disco es bicóncavo. En la vista frontal no, no es bicóncavo. Es cóncavo por la parte inferior, pero convexo por la parte superior. Por lo tanto, no confundirse en las preguntas del examen. Yo nunca hice preguntas para Nau, para Codiro. No, pero cualquier momento me podrían llamar porque somos los docentes supuestos de las especialidades. Entonces, yo les doy los tips que yo o algún colega les puede hacer en el examen. Muy bien, entonces, dicho esto, avancemos ahora. Esto es lo que han visto en el video. Esto de aquí. Un poquito de bases teóricas para empezar a los disturbios temporomandibulares y específicamente originados principalmente por la ATM. Hay que evaluar un paciente. Identificar signos y síntomas. Signos y síntomas. ¿Qué cosa es un síntoma? Lo que el paciente nos cuenta. Anamnesis. ¿Y qué cosa es un signo? Lo que el profesional encuentra en su paciente. Examen clínico. Repito, un síntoma. Lo que el paciente nos cuenta. A veces lo cuenta de una manera espontánea, pero nunca quedarse ahí porque el médico, el odontólogo, debe seguir preguntando, debe seguir indagando sobre lo que el paciente nos está contando. Y lo que él cuenta son síntomas. En realidad, él manifiesta síntomas. ¿Bien? Y lo que el profesional encuentra después de escuchar al paciente, lo que el profesional encuentra en su examen clínico, ¿Qué encuentra? Signos. El dolor, viene la pregunta. ¿El dolor es un síntoma o un signo? Y repaso, repito. Solamente pongan síntoma o signo. El dolor, ¿es síntoma o signo? Perfecto, 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 perfectamente limitado la respuesta. Pero les agradezco que lo pongan, porque me ayuda. Me ayuda para ver si ahí me quedo o tengo que aclarar más cosas. Entonces, mayormente es un síntoma, porque el paciente muchas veces se acerca a la consulta por dolor. Pero a veces, a veces es subjetivo ese síntoma. A veces el paciente va por otras cosas. Va por un problema que quiere que le coloquen una corona, un puente, una prótesis, etcétera. Pero, ¿Qué hace el odontólogo? Tiene que ver la relación intermaxilar para colocar ese elemento protético, pequeño o grande. Y el odontólogo serio, ¿Qué busca? Una buena oclusión. ¿Y qué cosa es una buena oclusión? Para los que me escucharon, ya están de más, que les explique. Pero, les recuerdo, una buena oclusión es aquella que está en armonía con los otros tres componentes. Y una buena oclusión no debería tener ni síntomas, ni signos en los otros tres componentes. ¿Cierto? Muy bien. El paciente no viene por el problema de acá, porque tal vez haya un ruidito que ni el paciente le hace caso. Lo que quiere es que le pongan el puente en algún lugar o la prótesis. Eso es lo que le interesa al paciente. Y al odontólogo también. Pero, repito, un buen odontólogo busca el equilibrio de los cuatro componentes para que la prótesis esté en armonía con los otros tres oclusalmente. Y se da cuenta de algún pequeño disturbio, una pequeña interferencia, un pequeño contacto prematuro, algún problemito oclusal que tiene que manejarlo para que todo termine bien. Entonces comienza con un pequeño examen de oclusión, protrusivas, laterales, RC, con interferencias y encuentra o con la palpación dolor o en ATM o muscular. Qué raro, dicen muchos pacientes. La mayoría dice esto. Qué raro. Y sería bonito que eso lo encuentren los operadores al comienzo, al inicio, antes de hacer una prótesis. Qué raro, doctor. Porque si no, hasta le puede echar la culpa a tus provisionales. Sí, me duele. ¿Por qué? Porque hace ese examen. Examen clínico. Ese dolor. ¿Es síntoma o es un signo? Lo detectó, lo detectó el operador. Por supuesto que el dolor se manifestó en el paciente, pero fue detectado por el operador. O sea, a veces es síntoma, mayormente síntoma porque el paciente va con ese, con esa molestia, pero es otro dolor. Otra manifestación dolorosa puede convertirse como un signo porque es encontrado por el operador. Y eso fue cuando el paciente no se percataba que tenía ese problema. Evidentemente, 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 estamos hablando de signos y síntomas. Si nos concentrábamos en hablar la problemática del dolor, ya, ahí nos demoramos un par de horas más o por lo menos media hora más. No es el objetivo. No es el objetivo. Acá el objetivo es solamente definir entre signos y síntomas. Es lo clínico que lo que, lo que, lo que, lo que compete, lo que a mí me compete en este momento. ¿Ya? Bien, el signo es una observación clínica objetiva detectada por el profesional. El síntoma es lo que el paciente siente y te, y te dice antes de que tú comiences a hacer el examen clínico. Bien, pero como dice abajo, ser conscientes o no de eso es otro asunto, ¿no? Muy bien. Un individuo puede presentar un dolor durante la apertura, pero no apreciar en absoluto los ruidos. Tú le detectas los ruidos. Es un síntoma, es un signo, porque lo detectaste tú. Yo les pregunto en este momento a ustedes, si no me muevo la mandíbula, díganme. Ustedes saben si tienen o no ruido articular, suponiendo que no son odontólogos, por supuesto. Ustedes saben que si tienen o no tienen un ruido articular, compruébenlo. Delante del trago, presionen suavemente y abran la boca lo máximo posible, suave, despacio, abran y cierren tres veces y díganme si hay ruidos o no. Háganme, díganme en su chat, sí o no, si hay ruidos o no, nada más, nada más. Háganme, abran, cierran, abran, cierran, abran, cierran, abran, cierran. Sí, de todos ustedes que me dijeron sí, ¿sabían que tenían ese ruido? Evidentemente, como son odontólogos, es probable que sí sabían, pero estoy seguro que muchos pacientes no saben que existía ese ruido. ¿Ya? Entonces, puede ser un signo cuando el paciente viene con esa queja, pero se convierte en un signo cuando el paciente en mi cuenta se da y nosotros sí lo encontramos. ¿Ya? Estamos tratando de discernir entre signos y síntomas. Muy bien. En resumen, consiste en lo típico, en toda, digamos, circunstancia del ejercicio profesional del terapista, del terapeuta. El terapeuta, médico, odontólogo y cualquier profesional del área de la salud. ¿Qué atiende? ¿Atiende casos sanos o casos enfermos? Casos enfermos. Muy bien. Muy bien. Gracias por la... Muy bien. Los trastornos de la ATM son quizás los que se observan con más frecuencia al explorar a un paciente. Ojo. El paciente no va mayormente por trastornos funcionales. Pero curiosamente, si los odontólogos nos pusiéramos a examinar, es muy frecuente. Entonces, aquí viene la disyuntiva. Cuando hay corrientes profesionales de especialistas que dicen, si el paciente no se queja, no lo toques, no le hagas nada. Personalmente, no estoy de acuerdo con eso. No se trata de no tocarlo. No se trata de eso. A lo mejor no lo toco, pero puedo influir de alguna manera en no hacerlo consciente de las cosas, no, sino en darle recomendaciones para prevenir que un caso se comience a agravar progresivamente. Pero en otra situación, sí puedo tocarlo. De pronto estoy haciendo un puente de tres, cuatro piezas, con o sin ataches, en el sector inferior o superior de un lado, un solo lado. Arriba o abajo, ya estoy interfiriendo con el contacto oclusal bilateral y simultáneo en el sector posterior bilateral, repito. Bien, eso es, eso es delicadísimo. Pero curiosamente, yo tengo, ustedes saben, tengo que adaptar ese puente primero para que en oclusión estática de cierre común. Haya un equilibrio entre el lado derecho y el lado izquierdo. Ustedes saben eso. Pero lo que ustedes también saben es que yo tengo que hacerle a este paciente los movimientos mandibulares básicos de cierre. Tengo que ver que en una protrusiva no hayan choques posteriores de mi puente que estoy haciendo con el antagonista. Porque tengo que procurar que mi puente no se convierta en alguno o en algunos puntos como interferencias oclusales que yo le estoy instalando a un paciente. Evidentemente no puedo hacer eso. Tengo que eliminar, eliminar esas supuestas o probables interferencias si es que existieran. Lo mismo en lateralidad derecha, en el lado de trabajo. Lo mismo cuando el paciente desliza para el otro lado. Mi puente no debe de contactar porque ya se convierte en el lado de no trabajo. En no trabajo no debe haber contactos. Entonces, estoy con los movimientos mandibulares básicos. Estoy previniendo para que no haya un trastorno que ahorita los vamos a explicar. Entonces, eso es prevención. Y a lo mejor estoy haciendo no solo toques. ¿Qué tal si en mi lateralidad derecha? Perdón. Estoy al revés. Mi lateralidad izquierda, estoy haciendo mi puente acá, lado derecho. No hay contactos, pero encuentro una tremenda interferencia en el lado de acá. Tengo que evaluarla. ¿La tocas o no la tocas? El lado posterior. Tienes que discernir. En este momento a mí no me digas, ¿qué haría usted, doctor? Tengo que ver otras circunstancias. Si hay dolor, si hay espamo muscular, si hay ruidos en la articulación. Y cuando me vaya para el otro lado, o sea, para el lado donde yo estoy haciendo el puente, ese es el lado de trabajo ahora. Si hay contactos posteriores y yo estoy haciendo ese puente, tengo que tocar mi puente para evitar interferencias en lateralidad. Y a lo mejor un retoque en el antagonista para que deje pasar libre mi cúspide del puente que estoy haciendo. O primero, evidentemente, hago el acomodo en mi puente. Pero ¿qué tal si hay una cúspide notoriamente muy baja en el superior? Tengo que acomodarla para que el plano oclusal también vaya acorde con el equilibrio general de mi sistema oclusal. Porque no puedo instalar un puente con interferencias, con contactos prematuros y con probables problemas en la articulación. Porque oclusión y articulación están íntimamente relacionadas. ¿Se acuerdan? Entonces, el paciente puede no quejarse, pero ¿por eso se las voy a dejar? Bueno, si está en mis manos, prevenir. Qué lindo sería hacer esto antes de empezar un tratamiento protésico, diagnóstico y plan de tratamiento. Lo que nos dicen siempre los profes en las universidades, ¿no? Muy bien. Continuemos entonces, para no perder mucho tiempo. Los trastornos de la ATM, cuando se presentan en general, corresponden a uno de estos tres grandes grupos. Vean, este es un cuadro sinóptico pequeñito primero. Primero, hay alteraciones del complejo cóndilo disco. ¿Recuerdan que les dije? Complejo, sistema, el cóndilo con el disco. Primero, traslación arriba y rotación abajo. Ya, hay alteraciones en ese aspecto. Segundo, cuando las estructuras, hueso arriba, hueso abajo, disco en medio, se hacen incompatibles, tanto anatómica como funcionalmente. Y tercero, cuando hay trastornos inflamatorios de los tejidos de las ATM. En realidad, comprendiendo bien el primer aspecto, les aseguro que van a comprender a la perfección todo lo demás. Y por supuesto, con el devenir de las preparaciones, la idea es tener un solo criterio integral de todo. Pero, evidentemente, en dos o tres horas no se puede. Por lo menos, hagámoslo bien lo que significan las ATM. Si prestan atención en esta hora y media que nos queda, les aseguro que de parte mía lo van a comprender a la perfección el aspecto que les quiero mencionar. Solamente de las alteraciones del complejo cóndilo, con eso se comprende el resto facilito. Evidentemente, ustedes van a tener el material y les voy a hacer un resumen súper rápido de lo demás. Pero comprender primero esto que lo voy a hacer en forma muy detallada y muy minuciosa. Los trastornos del ATM. Los dos primeros mencionados, problemas distales, interferentes. Primero fue mencionado por un autor, Welden Bell, para describir un grupo de trastornos originados en problemas, miren, solamente del complejo cóndilo-dígico. ¿Ya? Nuevamente se repiten lo que lo ya mencionado, los tres grandes grupos. Aunque estos tres grupos tienen unas formas de presentación clínica similares, se tratan de una manera muy diferente. Pero antes de pensar en un tratamiento, primero tenemos que pensar en lo que es normal y de qué manera se alteró eso. Son consecuencia de cualquier, esto es importante, los trastornos inflamatorios son consecuencia de cualquier respuesta protectora localizada en los tejidos. Cualquier respuesta protectora es una inflamación. Así es, por lo menos a nivel de ATM. ¿Bien? Este es el cuadro un poquito más desarrollado. Uno, alteración de complejo cóndilo-dígico. Dos, incompatibilidad estructural. Y tres, trastornos inflamatorios. Me voy a dedicar todo lo que está de amarillito, principalmente. Lo demás, un resumen del 5%. Lo van a entender a la perfección cuando les repita esta diapositiva. Ya cuando estemos por acabar. Y se van a dar cuenta que si hablamos, por ejemplo, de trastornos inflamatorios, sinovitis, algo de las sinoviales está alterándose. Capsulitis, la cápsula articular, que es un tejido fibroso, protector del ATM. Inflamado, capsulitis. Y así sucesivamente. Los tejidos retrodiscales han inflamado, retrodisí. Pero no voy a continuar ahorita esto, porque lo voy a ir mencionando conforme pasan estos minutos. ¿Muy bien? Primero, alteraciones del complejo cóndilo-dígico. Vamos a dividirlo en tres subcategorías. Paciente normal. Comienza a tener un problemita como algunos de ustedes y yo, que tenemos un ruidito tipo tic. Tipo clic en una, en otra o en las dos. En apertura o en cierre o en los dos momentos. ¿Se dan cuenta? No, no, no es tan simple. Uno en otro. O en los dos. En apertura o en cierre o en los dos momentos. Muy bien. El primero es desplazamiento discal anterior. ¿Qué significa desplazamiento discal anterior? Este es el cóndilo y este es su disco. Quiere decir que el disco se está desplazando hacia adelante. Primera parte. Primera parte. Vean lo primero en las, en las, en la figurita. La de arriba es la clásica idealizada como normal. Vean la de abajo. Vean esto. Díganme las diferencias en estos dos dibujos. Solamente díganme una. Respecto al disco articular. ¿En qué se diferencia el disco articular de arriba con el disco articular de abajo? Si alguno de ustedes tiende a bien escribirla, ¿En qué se diferencia? En este dibujito. En estos dos dibujitos. ¿En qué se diferencian el disco articular de arriba con el disco articular de abajo? No lean pues. Díganme. Miren, miren la figurita. ¿En qué se diferencia? Desplazamiento anterior del disco. Por lo tanto, el disco está más adelantado. Delgado en la parte inferior. Observen ustedes. El de arriba es cóncavo arriba y cóncavo abajo. El de abajo es cóncavo arriba más o menos cóncavo y abajo es cóncavo. No. Hay dos concavidades. Hay dos concavidades. ¿Verdad? Mientras que arriba el cóndilo está presionando si queremos decirlo de alguna manera está acoplándose en una dirección hacia arriba y adelante. en la parte y lo está agarrando al disco más o menos haciéndole la presión en la zona intermedia en el medio del disco. Abajo no. Abajo no. El cóndilo está presionando o está acercándose al hueso de arriba pero no está presionando principalmente la zona media del disco. Está presionando la zona más posterior del disco y curiosamente observan ustedes que hay dos concavidades una adelante y la otra hacia atrás inferiores y eso no es normal y los pacientes que tienen un pequeño clic anatómicamente ya tienen este pequeño disturbio en su disco articular sí señor sí ya tienen ya tenemos ese pequeño disturbio en el disco articular en su borde inferior dos pequeñas concavidades se nota ¿verdad? sí el disco se está trasladando para adelante doctor sí pero note las dos concavidades ¿qué tal si yo le pido a este paciente que haga protrusión mandibular que vaya la mandíbula hacia adelante fácil darse cuenta que el cóndilo en algún momento va a pasar de esta concavidad a esta concavidad fácil darse cuenta pero cuando pasa de una a otra hay un salto hay un clic hay un ruido si ese clic es pequeñito las dos concavidades no son notoriamente muy profundas pero si ese clic es grueso gran fuerte esas dos concavidades ya son más profundas porque el paso de una hacia la otra significa el ruido la fuerza del ruido implica mayor o menor concavidad si tienes un ruidito muy pequeñito las concavidades son chiquitas si tienes un ruido en apertura y en cierre ruidos grandes fuertes las concavidades son más profundas pero no se asusten son odontólogos y después de esto se van a dar cuenta como yo por supuesto me di cuenta en su momento y a partir de ahí ya más de más de 30 años por lo menos que no empeoró ¿por qué? porque detuvo se detuvo ¿y por qué se detuvo? por la prevención ¿muy bien? muy bien inferiores acá hay una concavidad y aquí está la otra concavidad ¿ya? me están pidiendo que señale las dos concavidades inferiores ¿ya? muy bien ¿se notó? ¿no? díganme ustedes por favor jóvenes el disco articular ¿es tejido duro o es tejido blando? es tejido blando ¿se ve claramente en las radiografías? no se ven en las radiografías los tejidos blandos ¿se ven en las tomografías? no se ven claramente en las tomografías entonces doctor ¿en qué en qué momento imaginológico veo los tejidos duros y los tejidos blandos? en las resonancias la resonancia magnética RM se ven tejidos duros y tejidos blandos que dicho sea de paso una imagen de resonancia no baja de los creo los 400 soles ahora que están abaratándose los costos ¿qué? y por cada ruidito ¿le vas a pedir a un paciente resonancias? no señores no ya les dije ¿cómo sabes si tienes dos concavidades? clic ¿cómo sabes si son inferiores? ¿no? si son levemente profundas o muy profundas depende la intensidad del ruido del clic ahorita van a ver un videito donde se se ve clarito el clic el ruido el salto de una concavidad a la otra porque la mandíbula el cóndilo que está acá en la concavidad posterior cuando la mandíbula se traslade para adelante de hecho que el cóndilo pasa de este punto a este punto a la concavidad anterior dicho sea de paso una vez más les repito las dos concavidades no son normales ¿ya? pero pueden ser llevaderas para toda la vida siempre y cuando no se empeoren muy bien vamos a ver un una imagen que dice mil palabras primero vean la imagen tenemos un paciente que se nota que tiene adelantamiento discal anterior se nota ¿por qué doctor? ah aprendamos a mirar ¿a dónde está acercándose la cabeza del cóndilo? ¿por en medio del disco? no doctor ahora veo que está está como que está presionándolo más en el borde posterior del disco ¿y eso es normal? no es normal el cóndilo debe presionar al centro del disco muy bien está presionándolo en la parte posterior quiere decir que este disco se me está adelantando se me está yendo para adelante si el disco se va para adelante el cóndilo lo va a encontrar en su parte posterior muy bien le pido a este paciente que abra la boca evidentemente el cóndilo va a intentar irse para adelante va a intentar irse para adelante y hay un momento en que pasa de la congevida posterior a la concavidad anterior ¿se nota o no se nota? ¿si o no jóvenes? ¿se nota que pasó de la concavidad posterior a la concavidad anterior? muy bien pero pasar de una concavidad a otra concavidad hay un salto y ese salto tiene un ruido y si el salto es suavecito el ruido será pequeñito y si el salto es grande el ruido será mayor bien lo curioso es que todos o muchos perdónenme muchos más de la mitad tenemos esto sigue abriendo la boca sigue abriendo la boca no les voy a hablar de la anatomofisiología del resto porque hoy día nos toca disturbios temporomandibulares sigue abriendo la boca y lo curioso es que el paciente técnicamente puede abrir la boca normalmente grande más de 50 milímetros normalmente grande bueno excepto las personas chiquitas que tienen su carita su macizo cráneo facial pequeñito donde su normalidad puede ser 40 milímetros lo más grande que pueden abrir lo que se considera normal por supuesto pero en personas de de tamaño promedio poquito más poquito menos pueden abrir más de 40 45 50 milímetros inclusive de máxima apertura muy bien apertura forzada por supuesto porque yo al hacer abrir a la persona al máximo la boca no le estoy examinando los bien le estoy examinando la fisiología de la ATM o la patología funcional de la ATM de la ATM repito muy bien abre la boca normal no hay limitación de la apertura porque el disco se ha desplazado levemente hay dos concavidades inferiores suaves pequeñas pero hay un ruido cuando pasó de una concavidad a la otra cierre la boca le digo mi paciente o sea chicos jóvenes perdónenme perdónenme jóvenes amigos colegas cuando yo estoy haciendo ese examen le estoy haciendo su resonancia su resonancia profesional qué cosa es el profesional de la salud el que da su diagnóstico clínico el que hace el diagnóstico en base a su conocimiento bueno y a lo largo de los años sumado con su experiencia por supuesto las radiografías tomografías y y las resonancias y todos los exámenes complementarios solamente son para confirmar lo que estoy pensando por supuesto me puedo equivocar cuando me equivoco más cuando tengo menos dominio del tema así que jóvenes no es difícil el asunto es fácil aprendamos aprendamos cierra la boca cierra cierra se sigue yendo ya para atrás el cóndilo sigue retrocediendo el cóndilo y cuando ya va a llegar a su sitio pasó a veces con el movimiento ondulante se acomodó en el compartimento perdón en la concavidad inferior posterior hubo ruido en cierre no eso se llama desplazamiento discal anterior con un clic simple sea derecho o sea izquierdo fácil no hasta aquí ah ya cambiamos de imagen que dice abajo desplazamiento discal con clic recíproco es decir hay un ruido cuando pasa de un de una concavidad a la otra en apertura y cuando pasa de una concavidad anterior a la otra también hay ruido ya es recíproco clic en apertura clic en cierre en el derecho en el izquierdo o en los dos cuál es más complicado si se trataran de alteraciones cuál creen ustedes que es más avanzado más complicado que dicho sea de paso hasta aquí no le tengan miedo pero hay que detenerlo que no pase a otro estadio como vamos a ver luego hasta aquí no hay problema no es mínimo el problema es tan pequeño pero tampoco me digan no le das nada no le das nada ¿por qué? porque puedo no estar deteniendo un proceso que se puede ir agravando en el tiempo ¿cómo que no le vas a hacer nada? ¿cómo que no? entonces ¿para qué estudiamos? ¿para qué manejamos esto? ¿por qué lo dominamos? ¿cómo que nada? nada en los lugares o en los países donde donde la salud pública es totalmente deficiente y la salud privada también pero nosotros tenemos la oportunidad tenemos la literatura tenemos los docentes ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no prevenir y detener por lo menos el proceso para que no agrave? ¿bien? ¿cuál es más complicado? ¿el clic simple o el clic recíproco? por supuesto cuando ya suena en apertura y suena en cierre quiere decir que hay un saltito cuando regresa también porque esa cresta entre las dos concavidades esta esta cresta entre una y la otra concavidad es más pronunciada y si una cresta es más pronunciada las concavidades se hacen más profundas por lo tanto ese clic recíproco debe ser un poquito más fuerte que el clic simple simple por lógica ¿bien? muy bien espero que hasta aquí se esté interpretando veamos el chat y por supuesto gracias gracias de verdad les agradezco porque así me permite me permite ir orientando la clase muy bien perdón no se detuvo el proceso si la causa fue estrés apretamiento interferencias contactos prematuros ojo las interferencias pueden ser diferentes hoy día no es oclusión mental hoy día es trastornos temporomandibular son múltiples las interferencias los contactos prematuros son diferentes cada uno da una nosología y cada uno da una caracterización tanto en el diente en su periodonto como en los músculos y en las ATMs pero querer querer interpretar todo de golpe tampoco es posible porque hay una confusión aprendanse estos tres elementos nosológicos nada más uno adelantamiento del disco ya lo dijimos ya lo ya lo mencionamos B luxación discal ¿qué cosa es cuando se luxa algo según la terminología médica médica bueno cuando dos partes de un hueso o dos huesos se desacoplan se salen de su lugar ¿qué hace? imagina que este es un hueso este es otro hueso se deslocaron se deslocó el hueso dicen cuando juegan fulbito y se salió de su sitio inmediatamente ¿qué hace alguien? el paramédico que está por ahí cerca o el médico o llevarlo a la emergencia hacen esto a veces y anestesia hacen esto y encajó ¿qué hizo el médico? hizo la reducción de los tejidos duros quiere decir que luxación es cuando se sale de su sitio y reducción es cuando regresa a su sitio normal ¿muy bien? entonces empecemos a mencionar luxación discal con reducción ¿qué hace? sí por supuesto cuando hay problemas de ortodoncia de ATM de de otorrino y efectivamente y el otorrino le dice que todo está bien en el oído el problema puede ser de lo que acabo de decirles en resumen problemas de oclusión interferencias contactos prematuros estrés apretamiento o sea no es una sola cosa todo se va juntando apretamiento pacientes que son muy ansiosos muy estresaditos muy muy tenso demasiado responsables les molesta la situación política les molesta bueno cuando la situación política nos afecta por supuesto les molesta todo les molesta el estrés les molesta que lo presionen al marido que no lleva plata lo fastidian a la mujer que no hace bien el almuerzo la molestan al hijo que no 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 se concentran en sus estudios lo le dan le dan de alma ya sea física o mental hay estrés en el ambiente hay muchas razones hay muchas entonces ¿cómo que no podemos ayudar? el odontólogo de todo lo que les he dicho el odontólogo tiene directa incidencia pero tiene que aprender a manejar esas cosas cuando ustedes lleguen a preguntarle a un paciente por alguna situación de su hijo perdón el paciente es el niño y al padre pedirle alguna o a la mamá pedirle alguna explicación de carácter de colegio de las notas de los amigos ¿cómo? porque encuentras problemas acá como que no estás autorizado si estás autorizado de pronto detectas un problema social psicológico familiar tienes que dar la orientación adecuada evidentemente hasta cierto punto porque psicólogos somos pero hasta donde nos llega el entendimiento porque la la psicología es una profesión especializada por supuesto y cuando vemos que el asunto escapa de nuestras posibilidades tenemos que buscar la ayuda pero qué bonito cuando el odontólogo se convierte en un psicólogo entre comillas hasta cierto momento porque nosotros tenemos que aprender a interpretar todo eso por lo menos hasta los momentos básicos por supuesto que podemos recetar relajantes musculares hipnóticos en dosis pequeñas en dosis llevaderas en dosis odontológicas por decirlo cuando vemos que las cosas no pueden ir más allá por nuestro nuestra limitación profesional que se escapa para otro campo evidentemente tenemos que buscar la ayuda correspondiente en el momento correspondiente muy bien empecemos entonces ahora que a entender que la luxación discal es una consecuencia a lo largo del tiempo por muchas de estas razones mencionadas o por algunas de ellas que el disco se sigue saliendo respecto al cóndilo si hubo un pequeño adelantamiento si hubo un pequeño clic si que fue recíproco después si que después se terminó luxando no les decía que al disco lo consideraban como un hueso al tercer hueso sin osificar funcionalmente por eso se habla de luxación discal y otros autores no dicen luxación dicen dislocación ¿ya? entonces dado que el cóndilo y el disco ya dejan de estar articulados toma el nombre de luxación discal razones pues por un trauma un golpe un accidente ya sea lamentablemente pues algunos deportes de contacto son así el judo el karate el fútbol etcétera el básquetbol que mueve en todo un accidente automovilístico que mueve todo esto un golpe en el mentón por supuesto eso se llaman macrotraumatismo pueden sacar pues al disco pum y se salió pum y se salió o lo más común los microtraumatismos los macrotraumatismos por accidentes bruscos en el segundo y los microtraumatismos por inestabilidad ortopédica mandibular o por bruxismo o por ambas cosas vamos a ver qué cosa es inestabilidad ortopédica no mejor después después lo vemos eso me voy a ir muy lejos pero les menciono rápidamente inestabilidad ortopédica qué es esto esto lo mostré en la clase de opulción para los que me escucharon inestabilidad ortopédica la mandíbula debe estar estable con el macizo cráneo facial porque la mandíbula no solo se interconecta con los dientes de arriba con los dientes de abajo también se conecta con los tejidos blandos porque el labio de arriba pertenece al macizo cráneo facial y el labio inferior pertenece a la mandíbula pero conectados adecuadamente los músculos los más simples el macetero en su inserción inferior está en la mandíbula y su inserción superior está en una parte del macizo cráneo facial como que no los temporales son más notorios inferior apófisis coronoides de la rama mandibular superior en el cráneo prácticamente parte lateral en la fosa temporal de los parietales y de los temporales la fosa temporal claro huesos parietales temporales occipital etcétera ¿no? huesos del cráneo entonces ¿cómo que nuestra función es solamente ver acá la cavidad bucal? si las ATM se interconectan mandíbula sí dijo también pero con la base del hueso temporal que tiene que tiene tres porciones la grande que le llaman la concha del temporal grande cuya base pertenece o escamosa zona escamosa la base pertenece a la zona escamosa ¿qué otra zona tiene el hueso temporal? la zona mastoidea detrás de la oreja y hacia adentro la zona petrosa las tres grandes zonas del temporal pero por ahí hay una subzona externa que le llaman la zona timpánica ¿cómo que no tenemos relación con el tímpano? ¿cómo que no? si existe del oído medio un ligamento que a veces se confunde con un nervio que sale del oído medio atraviesa la cisura de glácer y se inserta en una partecita del borde posterior del disco articular y que cuando el paciente hace algunos movimientos y fastidia por ahí hasta el oído es el ligamento de tanaca y está demostrado simple simple saber las cosas ¿y por qué doctor? a veces los pacientes tienen zumbidos por eso cuando van al otorrino le dicen no, no tiene nada y los zumbidos debe ser problema dental bueno dental articular puede ser dental porque uno de los cuatro componentes es el dental y si ese está afectado afecta al resto como les dije al comienzo por supuesto y si hay una luxación discal o sea el disco se está viendo hacia adelante y está jalando al ligamento de tanaca ¿cómo que el paciente escucha tinitus ruidos raros en el oído uno o dos a veces se le pasa cuando está más estresado el paciente tira más al al disco hacia adelante y el sonido se hace más intenso ¿cómo que es que ¿quién jala el disco para adelante? eso lo vamos a ver en breves momentos y algunos ya lo saben ¿y por qué lo jala? ¿cómo detenerlo? hay que primero hay que comprender lo normal y luego ¿cómo se produce el problema? sino ¿qué vamos a solucionar? ¿muy bien? entonces estamos hablando de que el disco se está luxando y casi siempre se luxa para adelante ¿muy bien? ya vimos que hay dos maneras la inestabilidad ortopédica es cuando no hay una buena interconexión una buena oclusión relacionada con una buena posición condilar una hipertonicidad muscular por diversas razones a veces estresantes o a veces por problemas de la oclusión propiamente dicho que a veces provocan problemas de movilidad dental o desgastes en los dientes por bruxismo etcétera todo va interconectado todo va interrelacionado la luxación discal con reducción ¿qué significa? que el disco se luxa pero de pronto se coloca en su posición normal ¿no es cierto? lo habíamos dicho hace un rato miren esto ¿dónde está el cóndilo ahora? uy el cóndilo ya no está presionando al disco principalmente parece que está presionando al tejido retroviscal pero es raro porque el cóndilo debe presionar y dirigirse hacia la eminencia articular como ven acá ¿eh? pero da la impresión que está presionando hacia el fondo ahora se está dirigiendo al fondo y lo que no es normal pero pero ¿por qué? lo que pasa es que el disco se salió de su sitio ¿y quién lo sacó? comúnmente lo tracciona hacia adelante este músculo hay un músculo que está por acá que se llama acuérdense terigoideo lateral superior terigoideo externo superior también lateral o externo ¿y cuándo funciona? ¿cuándo? ¿cuándo se contrae ese músculo? evidentemente por un lado si este erigoideo se inserta pues en la aposisterigoidea que está en la base del cráneo hacia adelante y hacia adentro ¿ya? de aquí hacia adelante y hacia adentro y cuando este músculo se contrae y se contrae y se contrae jala al disco para adelante y el disco es un elemento relativamente neutro se va luxando progresivamente empieza con una pequeña un pequeño desplazamiento discal anterior un clic simple pero cuando esto es crónico y lo sigue jalando y lo sigue jalando se termina en una luxación hasta aquí hasta aquí termina en una luxación ¿y qué problema trae eso? primero que no es normal primero que no es normal y el paciente cuando le pides que abra la boca si efectivamente abre abre ya hay una pequeña traba pero de pronto se acomodó pero este ya no es ese clic chiquito ya es un ruido más fuerte y esta pequeña traba que antes existía no era notoria cuando pasa ojo acá yo veo también las dos concavidades miren una concavidad la veo en el disco pero la otra concavidad ya la veo en los tejidos retrovisuales y eso eso no debería ser pues no es cierto como que el cóndilo está en relación con los tejidos retrovisuales perdón la cresta del cóndilo como que no está en relación con el disco ya no es normal entonces veo dos concavidades que antes eran dentro del disco ahora no ahora están ya detrás del disco y pasar y pasar de esa concavidad posterior a la concavidad anterior a ustedes les va a doler cuando vean el videíto si es que no lo han visto antes por supuesto a eso se llama luxación discal con reducción acá está luxado acá está reducido y quién lo redujo quién lo reacomodó el movimiento mandibular después de qué después de un ruido clic y es todavía clic porque a veces se llama plop más fuerte o tac fuerte y después de ese tac se acomodó se acomodó se redujo pero qué pena se redujo cuando todo está pues en apertura máxima y cuando regresa a su sitio nuevamente otra vez de lo reacomodado termina luxado en posición de reposo o sea en reposo está luxado y en apertura está reducido por eso se le llama luxación discal con reducción a ver vamos a hacer este ejercicio para que se graben un poquito más no sé si me me ven a ver voy a voy a voy a mostrar mi ratito ahora si me estoy viendo tengo que verme para que ustedes hasta a ver tengo mis dos cóndinos piensen en esto nada más en esto que les estoy explicando mis dedos van a ser los cóndinos mandibulares para que ustedes tengan la sínfice mentoniana va a estar acá delante de los otros dedos listo es un solo hueso mandíbulo muy bien situación normal primero situación normal la el primer videito que vieron abre todo se desplaza los dos cóndilos se desplazan para adelante y la boca se abre al máximo y y siempre el disco encima del cóndil porque hay un desplazamiento amplio de la cabeza del cóndil bien se desplaza para adelante pero que ocurre imaginariamente cuando yo tengo luxado el lado derecho imaginariamente por ejemplo en el lado derecho me han diagnosticado una luxación discal con reducción ATM derecha la izquierda está imaginariamente normal muy bien y me dicen abre la boca miren el movimiento que hace la mandíbula ya ya vamos le dices a tu paciente por favor señor abra la boca despacio 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 este cóndilo este cóndilo derecho está luxado y en el movimiento de apertura inicial este cóndilo se traba acá vean el diseño hay una pequeña traba y si los dos cóndilos deberían trasladarse hacia adelante en el movimiento de apertura pero el derecho se traba hacia dónde va la mandíbula en esa primera parte de la apertura porque este corre normal miren si este es el movimiento voy a exagerar por supuesto este está corriendo normal hacia adelante y abajo el de acá está trabado la mandíbula se abre con una pequeña desviación hacia el lado donde se trabó así pequeña desviación de pronto plap y se acomodó se redujo tac y de a partir de ahí la persona puede abrir la boca normalmente como que si nada hubiera pasado porque condilio y disco están en una excelente posición después del ruido de apertura ah pero qué movimiento hizo la mandíbula cuando miras a tu paciente de frente hizo una desviación para un lado ruido y cambió cambió de dirección y se centró se centró se entiende eso por favor si fueron tan amables se entiende esa primera parte ya para no demorarme si alguien dice repita porfa con otras palabras lo repito ya lo repito por supuesto muy bien a eso se le llama movimiento de apertura pero no es rectilíneo cuando miras al paciente de frente no es rectilíneo es un movimiento con desviación mandibular hacia la derecha pero es una desviación que se corrige después ¿no es cierto? es como que si hubieran a ver no es un movimiento único sino es como un movimiento zig zag zig zag ¿por qué? porque el momento de apertura cuando se corrigió el movimiento con el ruido clic fuerte y se centra nuevamente ustedes están haciendo un examen clínico y me van a escribir si fueran tan amables en el chat la respuesta pregunta para Lenao pregunta para Codiro pregunta de posgrado tengo un paciente que le estoy examinando la ATM y tengo un problema en la ATM ¿cuál sería la respuesta correcta? en el examen de apertura le pido al paciente y el operador se ubica frente a frente y le dice por favor abra la boca el paciente puede abrir hasta 50 milímetros pero el movimiento no es rectilíneo sino al momento de la apertura se va dirigiendo la mandíbula hacia el lado izquierdo de pronto regresa la línea media y la persona puede abrir normalmente ¿cuál sería ¿cuál es el diagnóstico? en el video le va a aclarar mucho más espérense un ratito ya por favor para aclararlo mejor luxación discal con reducción lado izquierdo si no quieren poner lado mejor sería ATM izquierdo perfecto perfecto ya ese es ese es el asunto que un ruido siempre escuchen un ruido en este tipo de exámenes siempre va acompañado con una desviación en apertura y hay personas que que hacen luxación para un lado luxación para el otro lado y al final terminan centrados y con la boca normalmente abierta ¿por qué normalmente abierta? porque la máxima apertura el disco o los discos se redujeron se acomodaron respecto a sus cóndidos ya muy bien luxación discal unilateral izquierda perfecto luxación discal con reducción lado izquierdo super siempre que digas unilateral pues deberías aclarar si es con reducción ¿por qué? porque existe el siguiente estadio que es sin reducción pero eso todavía no lo vamos a después de unos minutos ¿ya? muy bien muy bien si no crean aparentemente es complicado pero una vez que lo comprendiste es facilísimo vamos a ver una imagen más para pasar a un videíto y luego y luego descansamos cinco minutitos ¿ya? vamos a ver terminamos con la luxación discal con reducción observen usted le pido estoy viendo solamente el ATM derecho como ejemplo ¿no? ya me di cuenta bueno en la imagen ya me di cuenta que el disco está luxado en el paciente no lo sé porque el paciente viene a mí y yo yo no tengo ojos con rayos X para darme cuenta que está luxado me doy cuenta que está luxado durante mi examen clínico me doy cuenta durante mi exploración funcional le digo al paciente abre la boca sino que esta es una explicación académica por supuesto abre la boca y el paciente comienza a abrir la boca sigue avanzando y aquí sigue dos tres centímetros encuentra una pequeña traba en la ATM derecha pero como no corre el que corre es el otro porque está normal entonces la mandíbula se va desviando para el lado afectado para el lado porque no corre pues hay una traba hasta que de pronto se acomodó de la parte posterior se acomodó miren acá se acomodó se redujo esa luxación que tiene inicialmente ahora se redujo pero se redujo a costa de un salto del cóndilo la concavidad posterior a la concavidad anterior donde está el disco un ruido mucho más fuerte que los anteriormente mencionados en el desplazamiento anterior leve y la persona una vez que ya está reducida justo porque hubo una reducción la persona ya puede abrir la boca normalmente pero después de una desviación para terminar esta parte de la luxación discal con reducción una pregunta que les hacemos a los estudiantes en la universidad y las preguntas de nada o esas preguntas son de las que se hacen en el pregrado no que pasan los años y uno uno se va olvidando a ver contesten a los los que pueden los que si van a poder tengo un paciente que abre la boca durante los dos primeros centímetros de la apertura se va desviando a la derecha a la derecha se va desviando a la derecha hace un clic se va desviando a la izquierda ahora izquierda tres milímetros cuatro milímetros hace otro clic y recupera su línea media y puede abrir al final normalmente si al final abrió más de cuarenta cuarenta y cinco cincuenta milímetros quiere decir que ya se redujo o sea donde hay clic notorio con desviaciones notorias hay luxación inicial después del clic se llama reducción repito en resumen abre la boca dos milímetros clic tres y medio milímetros cuatro clic y puede abrir normalmente diagnóstico primera desviación hacia la derecha segunda desviación hacia la izquierda luxación discal bilateral con reducción luxación discal con reducción bilateral perfecto 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 hasta aquí es pregrado muy bien posgrado primera pregunta ¿cuál es el diagnóstico? listo ustedes dicen luxación bilateral con reducción no se olviden segunda pregunta dentro de la dentro del esquema ¿cuál de los dos discos tiene mayor antigüedad o está en un estadio de mayor problemática en su luxación ¿cuál de los dos discos fue más antiguo ¿cuál de los dos discos está más complicado o tiene mayor problema en esa luxación el derecho o el izquierdo aquí van a tener que adivinar porque no se los he dicho repito cálmense 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 gracias de verdad que les agradezco sus intervenciones jóvenes ¿cuál de los dos donde se donde hizo el ruido primero o donde hizo el ruido después después o sea en la apertura mayor no no el problema más antiguo es cuando hizo el ruido después o cuando fue la desviación después en más apertura miren piensen 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 tranquilos tranquilos piensen cuando yo tengo una luxación y pronto pronto a los dos centímetros de apertura luego se encaja quiere decir que el cóndilo que está atrás fácilmente se acomoda con su disco ya lo redujo ya lo trajo nuevamente pero cuando le es más difícil de capturarlo el cóndilo captura su disco o lo reduce es más difícil y tiene que abrir más la boca y se sigue desviando para este lado y más difícil más apertura hasta que por fin y ojalá lo capture cuanto más sea el grado de apertura para el ruido el problema es más grave si empezamos a hablar aquí de gravedad pero tal vez esto no no lleva problemas con cáncer no esto tal vez no lleva problemas con con limitaciones de la vida comer jugar correr hablar no esto no lleva problemas con la con los trabajos que tengamos que hacer yo puedo estar dictando clases y tener un problema similar no lleva problemas por eso es que a veces no se les hace caso pero está siendo cada vez más progresivo no se dan cuenta cada vez se hace un poquito más complicado por supuesto que vamos a llegar a la verdadera gravedad ahora mismo pero aparentemente si ni se dan cuenta que hay un pequeño clic ni se dan cuenta que se desvía en esos pequeños clic que ustedes mencionaron al comienzo probablemente no se note la desviación en la apertura mírate en el espejo abre tu boca y fíjate si cuando se hace ruidito hay una pequeña desviación o no probablemente no no se nota pero un clic significa que hay una micro traba por lo menos en ese lado y de hecho si hay una micro traba hay una pequeñita desviación que puede ser de no sé décimas de milímetro no es notorio por supuesto pero yo no le haría nada a ese paciente si estuviera en mis manos yo haría todo para prevenir que no avance de ese desplazamiento anterior a una luxación distal con reducción claro que sí haría algo claro que sí lo primero que tengo que hacer es escucharlo y segundo hacerle el examen clínico bien del examen clínico si hablamos cuando hicimos el tema de de oclusión se los repito en 30 segundos porque el examen no dura más y el que y el que sabe hacerlo lo hace en 15 segundos son cuatro aspectos que se ven de la salud uno grado de apertura cuánto abre la boca más de 40 milímetros podríamos considerarlo normal dos dirección del movimiento desviaciones derechas o izquierdas y cómo es zigzag simple zigzag compuesto cuánto de zigzagueo cuánto lateraliza en cada zigzagueo cada lateralización más profunda evidentemente el problema es mayor van dos tres presencia o no de ruidos y cuatro presencia o no de dolor y se acabó se acabó si yo hago esos cuatro momentos de hacer un examen clínico funcional del ATM por supuesto sabiendo lo que significa cada uno de estos yo tengo el diagnóstico si quieres tómale una resonancia porque ni en la radiografía ni en las tomografías se ve el disco listo muy bien les había prometido a ver a ver qué más hay aquí de luxación discal con reducción todo esto ya se los he dicho así que no se preocupen ah esta es otra imagen similar que viene de esta imagen de acá observen la mordida profunda observen la mordida profunda es una clase dos de ángulo ¿no? distoclusión mandíbula para atrás mordida profunda oh y qué tiene que ver la mordida profunda con mi ATM observen por qué se va hasta el fondo para que mi mandíbula perdón para que mi incisivo tengan esta relación no esta no esta para que mis incisivos tengan esta relación es porque la mandíbula se está empujando hacia atrás miren no es vertical es hacia atrás cavidad palatina cíngulo hacia atrás al cóndilo me lo están empujando para atrás porque el cóndilo es parte de la mandíbula lo están empujando para atrás y si al cóndilo me lo empujan para atrás significa que allá no cabe el disco porque allá está el tejido retrodiscal entonces el disco se queda adelante por eso los pacientes clase 2 de Angle sobre todo los dos modificación 2 que son estos tienen problemas articulares casi siempre así miren el cóndilo está tirándose para atrás miren aquí debería ser pero como este paciente es clase 2 modificación 2 2 2 dicen los ortodoncistas tiran al cóndilo clase ¿sí? este es un caso clínico para atrás en este paciente que es clase Angle clase 2 2 muy bien esto ya les expliqué lo que es un macrotraumatismo accidentes y lo que es un microtraumatismo hiperactividad muscular bruxismo bruxismo inestabilidad ortopédica ya les había dicho como resumen durante la actividad masticatoria saca los cóndilos de su relación estable provocando un fenómeno similar les voy a explicar esto que les había prometido hace un ratito qué cosa es inestabilidad ortopédica si estas dos grandes cosas que ustedes están viendo ahí de lo que significa el probable origen estructural de la luxación discal en general por microtraumatismo hiperactividad muscular apretamiento bruxismo rechinamiento no sé la razón no lo sé solo sé que hay eso tengo que seguir investigando habrá inestabilidad ortopédica vamos a investigar qué cosa es inestabilidad ortopédica acuérdense lo que les dije alguna vez hace poco imagino ¿se acuerdan lo que significa RC relación céntrica? muy bien llevo a mi paciente a RC pero cómo lo voy a llevar si está adolorido está espasmado está con el disturbio temporomandibular horrible muy psicológicamente alterado tranquilo relax tú manejas las cosas o no las manejas porque le ordenas al paciente que así tienes que manejarlo no el paciente tiene que sentir que está en buenas manos bajo la tutela de un buen cerebro y no se necesita tanto tampoco seamos exagerados inestabilidad ortopédica significa que la mandíbula no está estable ortopédicamente en su lugar para eso hay que considerar los cuatro componentes ¿ah? todo en su sitio inestabilidad significa que las cosas no andan bien ¿cuál es la mejor posición mandibular en la cual está idealmente bien estable? cuando está en la posición de relación céntrica hoy día no es clase de RC porque hablar de RC es otra media hora ¿no es cierto? muy bien pero sí sabemos que los cóndilos y el disco están en la mejor posición posible pero para llegar a yo a descubrir cuál es su relación céntrica de mi paciente tengo que relajarle la musculatura le relajo por diferentes mecanismos le coloco un jig le coloco láminas de long si veo que se relaja perfecto ahora sí puede ir a la posición retrusiva abrir y cerrar la boca retrusivamente sin estrés sin dolor sin molestias y cuando cierra ese es el contacto en relación céntrica pero si no puedo eso le pongo un jig que use todas las noches y si puede en el día también y van a ver cómo se relajan los músculos y si no lo consigo así le pongo una férula cruzal y lo tengo un mes tal vez o dos meses y como el paciente poco a poco va a sentir que todo va entrando a su normalidad pero no lo suelto cada semana cada dos semanas le estoy haciendo sus controles para ir equilibrando el el programador o el o la la férula cruzal ¿no? y lo voy controlando le aumento la dimensión vertical para que relajen los músculos y poco a poco solito el paciente va a ir a RC de una manera pasiva a pasivo muy bien pero está con el dispositivo ya sea pequeñito o grande colocado en la boca imagínense que ya conseguí que mi paciente esté en relación céntrica imaginen ¿ya? ¿ya? por eso no miren todo solo concéntrense aquí por favor van a ver en un minuto van a ver todo pero concéntrense aquí esa es la posición ideal que yo he conseguido o lo he conseguido en 15 minutos o la he conseguido en anas dependiendo del caso pero ya la conseguí ahora ya está mi paciente ahí muy bien está con su dispositivo o su fero RC RC posición retrusiva RC pasiva sin dolor sin molestia pasivo sacale la fero abre o el dispositivo sacale ahora sí aterriza despacito despacito hasta que haya el primer contacto dental en relación síndrica y nos encontramos con esto ¿lo viste? eso se llama un contacto en RC uno uno derecho o izquierdo uno cuando existe solo un contacto en RC quiere decir que la oclusión dental está totalmente divorciada de la posición articular está totalmente fuera son dos cosas diferentes y eso no puede ser por supuesto que no están interconectados sí doctor sí usted lo dijo no lo digo yo eso es así porque tiene que serlo pero hay que comprender qué pasó bueno esto se llama contacto prematuro qué cosa es un contacto prematuro es el primer contacto inadecuado en la mejor posición mandibular RC ahora viene la otra pregunta el paciente cuando mastiga cuando come cuando deglute ¿muerde así? por supuesto que no muerde así ¿verdad? muerde así entonces ¿cuál es el problema? el problema es que para morder como está abajo la mandíbula tiene que rotar para encajar los dientes de arriba con los dientes de abajo o los de abajo contra los de arriba qué bonita oclusión perfecto sí se ve bonita claro pero es buena porque la mandíbula se acomodó dio un giro y encajó pero los cóndilos el disco y la eminencia articular se desacoplaron totalmente por supuesto que esta imagen es un diseño está exagerada la separación de los elementos articulares por supuesto pero existe en mínimo mayor moderado grado dependiendo de cada caso clínico esto se llama incompatibilidad estructural o inestabilidad ortopédica ahora sí entendió hasta aquí qué cosa es inestabilidad ortopédica la mandíbula no está estable ortopédicamente con el resto de elementos del sistema a ver por favor si fueron tan amables a partir de este momento se entendió lo que significa inestabilidad ortopédica por favor gracias gracias parece que sí muy bien pero por qué esto por qué les digo esto perfecto muchas gracias por qué les digo esto ahora para qué no para qué cuando examinas a un paciente le ves la oclusión lo siente perfecto y dice ah qué bien protrusiva guía incisiva lateralidad guía canina es que me han hecho ortodoncia doctor ah qué bien a ver abra la boca ahora ah y clac 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 qué raro ah le han hecho ortodoncia ah con razón todas las ortodoncias terminan así no sean malas agentes tampoco tampoco no examínenlo llévenlo a RC a la mejor posición mandibular si no se llama RC porque evidentemente va a ser difícil la RC es imaginaria la RC es idealista hoy día le llaman posición mandibular funcional es la posición retrusiva con los músculos lo más relajados posibles y de tal manera que sin dolor sin molestia sin espasmo el paciente puede ir a una posición retrusiva a eso le llaman posición retrusiva funcional porque a lo mejor los discos están desplazados a lo mejor los discos están con luxación entonces ¿cómo vamos a llevar a esa RC idealista? ¿no es cierto? muy bien muy bien pero está en la mejor posición condilar posible y encontramos un contacto prematuro ahora jóvenes díganme ustedes el disco articular en esta imagen exagerada pero pero que hay separación del cóndilo que se baja si hay cuando existe este tipo de contactos prematuros díganme ustedes ¿hay separación? si hay y si este paciente aprieta aprieta no nos dicen en el apretamiento hay oclusión mutuamente compartida ¿de acuerdo? efectivamente aprieta los dientes presión a nivel dental pero también presión a nivel articular y los cóndilos evidentemente tienen que apretar hacia arriba y adelante contra la vertiente posterior de la eminencia articular esta es la dirección hacia arriba y adelante repito cuando tú le pides a un paciente que apriete los dientes a nivel de la de los dientes de la oclusión en sentido vertical por eso dicen que el tripodismo dirige las fuerzas oclusales en sentido axial vertical o longitudinal a lo largo de las raíces de los dientes pero simultáneamente a nivel de los cóndilos existe una dirección de movimiento en este sentido le voy a poner una flechita para que vean que es en ese sentido hagan un ejercicio de 30 segundos aprieten los dientes muy fuerte por 5 segundos a ver más fuerte 2 más fuerte 3 más fuerte 4 5 relajen sintieron presión acá si así sea suave quiere decir que no estamos mal o no estamos tan mal perfecto muy bien pero jóvenes si si tengo un paciente que tiene hoy se me fue si tengo un paciente como 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 pérense disculpen como hago para que para regresar tengo que dejar de compartir un rato ya con esta justo con esta imagen con esta miren acá por favor se fueron tan amables entramos al capítulo lo sé luxación distal sin reducción justo con esta imagen yo termino la explicación les estaba diciendo ahora jóvenes escuchen si cuando yo aprieto los dientes también debe haber presión arriba normalmente oclusión mutuamente compartida dientes y ATMs perfecto muy bien entonces como es eso que si si tengo contacto prematuro la mandíbula se me acomoda pero se me desacomodan las ATMs si yo aprieto atrás no hay presión lógico ha girado se desacopló el cóndilo dejó libre el disco lo dejó libre y cuando yo aprieto los dientes cuál es el músculo que funciona que se contrae ese mismo perigoideo externo superior se contrae y lo jala eso es inestabilidad ortopédica lo jala lo saca lo luxa lo luxa muy bien tengo varias intervenciones te digo muy bien muy bien se entendió hasta aquí para ver el videito vamos a ver vamos a ver permítanme unos segundos voy a dejar de compartir un ratito un ratito permítanme unos segundos ya vamos a ver Gracias. Gracias. A ver, a ver, un ratito. Estoy buscando mi videito, luxación digital con reducción. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Se me escucha o no? Creo que me fui. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, gracias. A ver, vamos a ver si es posible. ¿Se ve el video que estoy intentando colocar? ¿Se ve la imagen? Sí, gracias, gracias. Listo, vean por favor. Vean esta imagen. Más grande, ¿verdad? Ahí va. Fluxación discal con reducción. Cavidad glenoidea, eminencia articular, cóndilo y el disco en medio, ¿ya? Vean el movimiento y en cinco segundos lo detengo. Descanso, cierre la boca, descanso, descanso. Díganme, jóvenes, amigos, ¿dónde está el cóndilo? Está dirigiéndose al fondo. ¿Dónde está el disco? En esta posición de descanso, de cierre normal. El disco está adelante. ¿Quién se lo llevó para adelante? Mucha culpa se le echa al terigoideo externo superior. ¿Y por qué lo tracciona? No se supone que cuando aprietas los dientes, el músculo terigoideo externo superior se contrae. Pero, ¿por qué no lo debe jalar? Porque a la vez que aprietas, el cóndilo también presiona al disco. Pero esta vez, ¿por qué lo jaló? Probablemente porque en el apretamiento, el cóndilo no presionaba al disco. Al contrario, lo dejaba, lo dejaba suelto, lo dejaba libre. Y esta persona bruxa mucho, aprieta mucho, tiene mucho estrés, tiene mucha angustia. Es ortopédicamente inestable. Es fácil explicar por qué se está desplazando el disco para adelante hasta que se luxó. Ahora sí, vean por favor, el famoso ruido y el famoso clic, cuando pasa de esta concavidad a la del disco. Vean. Abre la boca, abre la boca, pic. ¿No les dolió eso? Ahí va, ahí va. Abre, plac. Y puede abrir normalmente. Cierra, cierra y muchas veces, plac. Abre, o cliquín, como dice el traductor. Ahí va, ahí va, clic. ¿Se nota el salto o no se nota el salto, jóvenes? Ahí va. Cierra, descansa, se sale de su sitio, vuelve a abrir algo. Antes del clic hay como una resistencia en el recorrido del cóndilo. Miren, abre, abre, hay una pequeña resistencia y clac, encajó. Eso es lo que se llama luxación discal con reducción. Vean que el cóndilo está bien adelante, pero el disco está encima de él. Está reducido, está reducido y por lo tanto está normal. Pero este es un ATM normal. No. ¿Por qué? Descansa y relaja, se sale de su sitio. Luxado. Muy bien, joven. Queridos amigos, muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a regresar a nuestro, a nuestro PPT. No. Eh, perdónenme, pero váyanse a, a, a relajar 30 segundos, amigos. Relájense 30 segundos. No me da tiempo para, para completar la, para darles un descanso mayor. Apenas tengo 15 minutos más para explicarles lo último. Relájense mientras yo presento la última parte de mi PPT. La segunda parte de mi PPT es un parcial tarde. Muy bien. Les veias. El grupo de acceso no está valer ante la sujeción. La segunda parte причina estáト connectingla dentro del才to. Muy bien, se ve la imagen del PPT. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva, por favor, si fueron tan amables? Sí, perfecto, se me escucha también, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Terminamos esta sesión. Bueno, esta sesión prácticamente, aparte de ser un repaso de dos minutos, donde nosotros, para comprender la última parte, hablamos de los trastornos temporomandibulares. Entonces, acuérdense, desplazamiento digital, clics muy pequeñitos, luxación digital con reducción, que si no es tratada, si no es prevenida, si no es relativamente bien llevada por un profesional, termina en lo que ya ustedes van a enterarse ahorita, que se llama luxación digital sin reducción. El disco presenta una luxación ahora grande. Observen ustedes esta imagen. Vean la primera. Muy similar al caso anterior. Es una luxación digital, como decíamos al comienzo. Es una luxación. Ya el disco se fue. Se fue para adelante. El cóndilo ya no lo, ya no se relaciona con él mucho, casi nada. Ahora se relaciona con los tejidos retrodigitales. Perfecto. Abre la boca. Ah, perdón. En esta primera imagen está luxado. Pero yo no sé si es una luxación con reducción o sin reducción. Imaginariamente lo tengo al paciente con la boca cerrada. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando le pido al paciente que abra la boca. Abra la boca. Imagínense que yo tengo luxación sin reducción en el lado derecho. Abra la boca. Este lado no corre. ¿Por qué? Porque el disco ya está trabado adelante. Trabado no. Trabando al cóndilo para que no siga desplazándose. Porque el disco se ubicó adelante. Y ya no regresa a su sitio. Porque ya está cada vez peor el paciente y ya no permite reducirse. Y el paciente abre y quiere abrir más y quiere abrir más. ¿Y qué creen que ocurre? Primero que ya no puede abrir tanto la boca. Menos de 40 milímetros. Se llama limitación de la apertura. Segundo. Segundo. Si tengo un solo un solo lado con alteración imaginariamente la derecha. Y le pido. Abra la boca. Este de acá. El izquierdo corre bien. Corre, corre, corre. Y el de acá no. ¿A dónde se va la mandíbula? Hacia el lado alterado. ¿Listo? Para un costado. Y no entra la cuchara con la comida. Diagnóstico. Fluxación discal. Sin reducción. El disco no se puede reducir ya. Está en un estadio más avanzado respecto al anterior que vimos. Dos. Y no puede avanzar más la mandíbula. ¿Por qué? Porque no lo permite el disco. No se reduce más. Y el otro asunto es que el cóndilo. Perdón. La mandíbula al abrir la boca se va dirigiendo en sentido homolateral al problema. Al mismo lado hay una deflexión mandibular. Ahora ya no se llama desviación. Es una desviación, sí, pero especial. Es deflexión. Se va hacia el lado problema. Y cómo sé que es una desviación con reducción o sin reducción. Porque no hay ruido. Ya no hay ese clic. Ya no hay ese plop. Ya no se reduce. Es una limitación de apertura muy notoria. Acá está. Limitación de la apertura. O un movimiento excéntrico en dirección homolateral. Y limitado. Limitado en esa dirección y también limitado en la otra dirección. Porque ya no permite avanzar el lado afectado. Esas son las dos diferencias. Véanlo acá. Apertura. Abre la boca. Abre la boca, por favor. Un poquito más. No puedo, doctor. No llegas a 40 milímetros. Y tienes desviación para ese lado. Diagnóstico. Luxación discal sin reducción. Ya sea de un lado o ya sea del otro lado. Pregunta de examen. Tengo un paciente que le pido que abra la boca. Hace una deflexión mandibular y su apertura no va más allá de 30, 35 milímetros. No puede ir más allá. No hay ruidos. Pero la apertura es en diagonal. Hacia el lado derecho. Diagnóstico. Luxación discal sin reducción de ATM derecha. ¿Bien? Muy bien. Veo que me están siguiendo. Ah, había una pregunta ahí. Había una preguntita ahí. A ver, a ver. Sin. Entonces, en ambos casos, con o sin reducción, ¿Va hacia el lado afectado? Sí. Solo que con reducción hace un clic con reducción y sigue la apertura normal. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Luxación discal. Con la aclaración. Con la aclaración. Con, con. Gracias por. Me da gracias por la aclaración. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la participación. Vamos a ver. Vamos a ver el último videíto. Para que se den cuenta. Vamos a ver. 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 Vamos Gracias. 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 ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Parece que tengo problemas con un último videíto. Vamos a ver, vamos a ver si es posible. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Finalmente, ¿se ve mi pantalla? ¿Me escuchan? No me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Y se veía la pantalla del video o no? Ah, ahorita no, ahorita se ve sus documentos. Claro, esa es mi pantalla. Ya. Sí. ¿Se ve el video ahora, por favor? No. 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 No, siguen los documentos. Ah, caramba. No quiere pasar el último video. A ver, permítanme un ratito, ¿ya? No, tengo, tengo problemas con el último video. Tengo problemas con el último video, chicos, chicas. Qué pena, pero se ve clarito como no avanza, no avanza el cóndilo y prácticamente tenemos el grave problema de que la persona no puede abrir totalmente, se limita la apertura y no avanza y no avanza y el tratamiento. Ahora se hace mucho más complicado, por supuesto. Caray, qué pena que no pude pasarles la última, pero comprendiendo los anteriores, es fácil darnos cuenta que ahora es comprensible el hecho de que el cóndilo se tapa para adelante y por más que le pido al paciente que abra la boca, no puede el cóndilo alterado. Ir más adelante. Limitación de la apertura, como estábamos diciendo. Listo. Eh, dada la hora, no me queda otra cosa más que despedirme porque me dijeron que tengo que terminar la hora exacta, se termina el Zoom. ¿Me han escuchado, jóvenes? Sí. A ver. Ya. Listo, veo que sí me han escuchado. No. Qué pena. Bueno. Se acabó la hora. Esta vez no me puedo extender un poco más como a veces lo hago y a veces exagero en eso. Listo, jóvenes. Será hasta una próxima. De parte mía ha sido, de verdad, como siempre, un placer, una satisfacción estar con usted.